¿Qué será lo que habría pasado por ahí? Yo no sé por qué lo hice Vamos a llamar a la policía para que se resuelva esto Usted tiene que ayudarme a mí Usted va a tener que ayudarme A la buena o a la mala Oiga, cálmese ¿Qué será lo que habría pasado por ahí? Bueno ¿Qué he hecho, Dios mío? Ay, Dios mío, ¿por qué yo hice esto? ¿Por qué? No Señor, ¿por qué hizo eso? Yo no sé por qué lo hice Él me debió un dinero y no me lo quería pagar y tuve que hacerlo Ay, señor, qué mal ha hecho Vamos a llamar a la policía para que se resuelva esto No, usted no puede llamar a la policía Usted tiene que ayudarme a mí Usted va a tener que ayudarme A la buena o a la mala Oiga, cálmese Yo sé que eso no estuvo bien Pero lo voy a ayudar Tranquilo Sí, tiene que ayudarme Porque he hecho algo muy malo Pero no quiero caer preso Porque él no me quería pagar Y él debía pagarme Hasta voy a guardar eso Perdóneme, perdóneme Sé que estoy nervioso ¿Qué pretende hacer? Dígame Excelente Gracias por guardar esa arma Oiga lo que vamos a hacer Usted va a buscar un saco Y vamos a desaparecerlo antes de que alguien venga ¿Un saco? Está bien Espéreme aquí Asegúrese de que nadie esté en el área Y si aparece alguien Le dejaré el alma para que lo extermine Excelente Hágalo rápido Para que nadie nos descubra Tranquilo, tranquilo Sí, sí, sí Llamé a la policía Lo sé porque lo viste ya Realmente lo hice porque uno tiene que pagar de sus errores Y porque ya duraron unos añitos en la cárcel No es nada O sea Y como no lo hiciste a propósito Llamé a un amigo mío Que es policía Y te van a ayudar Y él sabe cómo te van a tratar Saben cómo te van a tratar Y saben cómo sobrellevar tu situación Así que tranquilo Es cierto Debo pagar por eso que hice Yo no debía hacer eso Yo lo que debí fue denunciarlo Y decir lo que estaba sucediendo Pero Le doy un consejo a todo joven Que piense las cosas antes de hacerlas Porque ahora yo cometí este error Y debo pagar Gracias por su mensaje, amigo Y vamos a la cárcel